Los cuatro módulos Drive-Thru que permanecen instalados para pruebas COVID-19 volvieron a registrar poca demanda porque, en promedio, diariamente se realizan 50 pruebas en cada uno de ellos. En el módulo instalado en Zaragoza y Morelos no se observaron personas realizándose las pruebas, a pesar de que a principios de semana se presentaron algunas quejas de usuarios por la falta de exámenes contra el coronavirus.